Ese es el problema, que cuando nos ponemos delante de un público estamos desenfocados. Estamos como si nuestra atención, que está aquí, en lugar de estar, que el mensaje le llegue al público, está en mí. En ese autodiálogo que me estoy diciendo, lo estoy haciendo mal, se están aburriendo, no les está gustando. Ni empiezas a ser malísimo contigo mismo. Claro, eres tu peor enemigo. Es de repente ese demonio rojo que tienes que está todo el rato hablándote, no te dice cosas bonitas, no te lo dice de una manera bonita. Yo siempre digo que hay estudios que no hablamos a nadie con la crueldad y la maldad que nos hablamos a nosotros mismos. Estoy totalmente de acuerdo. Esas cosas que tú te dices cuando te pones delante de un público, si tú tuvieses un hijo o un amigo al que quieres mucho, ¿tú le dirías eso mientras que está hablando en público? Y sin embargo lo hacemos con nosotros.